a uno de los chamucos. Le agradezco mucho por su paciencia a Rafael Barajas, el fisgón. Sobre todo hoy, en momentos tan difíciles para ustedes, esta camada de amigos, mi querido Rafael, ha de ser un momento muy complicado. Te abrazo a la distancia, Rafa. Pues muchas gracias, lo recibo con mucho cariño. Y pues sí, la verdad, queríamos muchísimo a Antonio Helguera, a Toño, a Tony. Como lo acabas de mostrar, tú acabas de hacer realmente una muy bonita semblanza de cómo era él, una buena recopilación, digamos, de opiniones, de sus opiniones. Así pensaba, así era. Pero es muy curioso porque si tú revisas lo que viste, vas a ver a un tipo muy directo, muy duro, tal, tal. Pero, perdón, era un agente de una nobleza absolutamente extraordinaria, ¿eh? Y todo el mundo lo acababa queriendo. Porque así era. Porque era realmente un hombre muy bueno. Y si tenía esta dureza es porque tenía un sentido muy fuerte de la justicia. y se indignaba mucho con la, pues, con las mentiras, con la crueldad, con la maldad y con la tontería, ¿no? Así era él. Era un hombre muy inteligente. Muy, muy inteligente. Rafael, ustedes pierden aún...